Se llegó el momento de iniciar esta fiesta del jaripeo, yo sé que han iniciado las fiestas hace un par de días atrás pero todos estábamos esperando la fecha del jaripeo y ahora es el día, hoy es la tarde Vamos a iniciar con la presentación de jinetes, vamos a iniciar con la presentación también de los toreros la empresa de rodeo de Jaime Monge, esta tarde la animación del negrito Gutiérrez con mi amigo, mi hermano El Cholito Beltrán, buenas tardes, bienvenido Buenas tardes y buenos amigos nuevamente Alcatado, una vez más estamos acá compartiendo con todos ustedes gracias a nuestros amigos que se llevan lo mejor de lo mejor en esta bonita tarde Negrito Gutiérrez, me gusta saludarlo pues que esté nuevamente acá en tierra de Alcatado señores Muchas gracias linda gente, público en general que nos acompaña en esta bonita tarde Mis buenos amigos también de la página de San Rafael Chalatenango, un rincón mágico vamos a estar compartiendo en esta bonita tarde acá así que a lo que venimos, venimos señores Nicolás Sala señores, señores, regalémosle un aplauso fuerte al público si están con ambiente de esa cosa seria acá así que vamos a ver, ahí tenemos a Nicolás Sala señores, seguimos con el siguiente y el es Marco Antonio El Fantasma Venga señores, señores, ese aplauso fuerte Luis Monge, Luis Monge, el tercero en esta oportunidad de este Luis Monge Y como cuarto jinete tenemos a Alexander López, señoras y señores Alexander López como quinto jinete y el último de esta tarde Jonathan Francisco, venga el aplauso para Jonathan El mico, el mico, que bárbaro Bueno, muchas gracias mis buenos amigos que nos aplauden también para darle las palabras de apertura en esta primera tarde de Monta de Turos aquí en Arcatao Hola, hola Buenas tardes amigos y amigas Bienvenidos todos Hoy esta tarde estamos acá como siempre queriéndoles llevar un bonito evento cabrino un rodeo, recuerde, gratis, cortesía de la alcaldía municipal de Arcatao también gracias al ingeniero Freddy Hernández a los diputados Saúl Mancía y a la de Sander Guarnado les da gracias a todos ellos, pero también lo primero es lo primero ustedes son los primeros y a lo que nos debemos les da gracias a ustedes por venir por hacer un espacio para estar acá compartiendo en el marco de la celebración de nuestras fiestas patronales esta diversión, este tradicional evento que ya se hizo una tradición, una costumbre en nuestro municipio quiero agradecerles también a mi equipo de trabajo al grupo musical, por supuesto, a los animadores al Chele y al Negro como nos conocemos socialmente gracias les da una amiga por allá como la leche y el café que todo el tiempo en día juntos gracias por venir Don Jaime, también gracias por venir a divertirnos con tus bonitos ganados bueno, gracias a todos si alguien se me queda bueno, debo allá que está también la artista que nos ha patrocinado por decir así, verdad para que comparta la alegría y su buena música con nosotros el diputado Saúl Mancilla darle la bienvenida también a Saúl a Estalante también verdad, por el hecho de que hayan venido a compartir con nosotros bueno, sin más preámbulos creo que la hora se ha llegado las cero horas, verdad la convocatoria que es para esta hora recordando que también las condiciones del clima no están muy a nuestro favor pero nosotros hacemos todo lo que podemos para traerles la alegría a cada uno de ustedes verdad, recuerden también necesitamos el agua verdad, la bendición que pues esperamos que nuestro Dios también nos amane porque el agua es la vida verdad, ese ser verdad supremo verdad que le pedimos también cada día le pedimos salud le pedimos bueno, todos que gracias a él pues estamos aquí donde estamos oración del patrón Santiago oh patrón Santiago hombre de fuerza y valor ten por bien las plegarias que ofreciste patrón Santiago ofreciste que quien supiese tu santísima oración sería librado de patada de podre y jornada de toro y si ahí más adelante salieran mis enemigos con el acero en la mano serían regresados como el viento con dos te veo con tres me defiendo oh patrón Santiago bendice la mesa bendice el altar bendice el fretal con el que van a montar Jesús, Jesús y la santísima Trinidad San Bartolomé Apóstol estén con ustedes amén, amén y amén que bonito la gente ya pues es presente la gente ya allá en su escenario en su gradería esperando también el momento perturso para poder disfrutar en esta vuelta tarde señoras y señores bienvenido a la gente de Nueva Trinidad mis buenos amigos de Los Pozos del Cantón con Aguantayas también así que vamos a ver toda la linda gente y el escalpado de Tío Sinte desde Guajila también mis buenos amigos la guía ruda que está por ahí en la parte de afuera vamos a llevarles lo mejor en esta vuelta tarde señoras y señores con la empresa de rodeo número 9 de Salmo Mancha de Antenango se llama Jaimito Vange ¡Sināa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Qué sonar, qué sonar, qué sonar! ¡Qué sonar, qué sonar, qué sonar! ¡Viene la segunda monta, pues, acá en esta bonita tarde! ¡Viene, señora Ciudad de Plata! ¡Vamos, Vico! ¡Vamos! ¡Qué bonito, qué chulada! ¡Lo lleva! ¡Lo doy tía! ¡Miren, qué malo! Y si les gustó, ¡Miren, aplausos públicos! ¡Miren, aplausos! ¡Eso es de aplausos, señores! ¡Siguen los primos de la Sierra! Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Y lo ves medio borrador ¡Ey, por el llanto que lloro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Miren, aplausos! ¡Annagia! ¡No, no, 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 no! No te preocupes por mí, no necesito respuesta. Tremenda exhibición, qué buena monja a cargo de el baby, el baby Monge y este Torazo Marcial, ahí están trabajando con los toreros de los amigos. Observe usted la manera en la cual se desplaza, la manera en la cual se muestra en la plaza, haciendo un redondel en esta oportunidad. Luego, de esta bonita monta se viene una toreada, se me va preparando Mónica Meléndez, se me va preparando Mónica Meléndez. Correcto, se me va preparando Mónica, se me va preparando. Familia Escalante, Reynaldo, mucho gusto, y su hijo también. ¡Muy bien el trabajo para los toreros! Vamos, Zarate. Ahora hay cuatro Zarate, Zarate, otro Zarate. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Qué bonito! ¡Viva la sala! ¡Qué bien! ¡Nos está llevando! ¡El aplauso muy fuerte! ¡Cuidado! ¡Tremendo! ¡Gracias! ¡Que bien! ¡Eres el caño! ¡Descrito! ¡Viva la sala! ¡Cos siempre! ¡Viva la sala! ¡Viva la sala! ¡Agustan! ¡Viva la sala! ¡Viva la sala! ¡Viva la sala! ¡Viva la sala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vas a comenzar a disfrutar del show de un artista con una voz inigualable, una voz inigualable! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!